Hola amigos, yo soy Juan, productor de AC Spanish en la Ciudad de México. Estamos hoy en el Centro Histórico y dado que algunos de mis amigos extranjeros me han pedido recomendaciones de lugares a visitar dentro de la ciudad, hemos decidido venir y entrevistar a las personas y preguntarles a ellos mismos qué lugares nos recomiendan visitar. Así que vamos a ver qué nos dijeron. ¿Tú qué lugares de la ciudad le recomendarías a un extranjero que viene a visitar? Yo le recomendaría visitar la Catedral Metropolitana, que estamos aquí al ladito. También le recomendaría el Teatro de la Ciudad, que justamente también está aquí Esperanza Airis, y sobre la misma calle el Teatro Frufru. Y pues igual, la verdad es que el Centro Histórico en general. Coyoacán. ¿Por qué Coyoacán? ¿Por qué? Porque se me hace un lugar muy tranquilo para pasar un buen rato, aparte de que tiene museos para caminar también, estar en el kiosco, para ir a una plática tranquila y también ir a conocer, ¿por qué no? Pues la zona de Coyoacán, el centro de Coyoacán, es muy padre en la parte de la noche, porque te puedes ir a tomar un café, puedes ir al jarocho, platicar. Pues en primer lugar le recomendaría el Museo del Templo Mayor, el Zócalo, la Catedral, el mirador que está en la Catedral, creo que es un lugar muy interesante. Y acá arriba, en el Hotel de México, hay una terraza que vale también mucho la pena. Pues nosotros no somos de la Ciudad de México, somos de Querétaro, venimos de visita. Entonces, pues bueno, de Querétaro les podríamos recomendar lo que son los arcos, el mirador que está por los arcos. Pues hay muchas plazas muy bonitas, tipo el Centro Histórico y plazas comerciales, galerías, antea y ya, pero de aquí de la Ciudad de México pues no conocemos mucho. El Museo de Antropología, el Castillo de Chapultepec, Tócalo, la Casa de Brilla Carlo, Coyoacán, la Cineteca Nacional. Ah, pues el Centro Histórico, el Castillo de Chapultepec, las Pirámides de Teotihuacán y Xochimilco. El Centro tiene muchos atractivos. Ahí está primero el Centro Histórico aquí, todos los vestigios de la historia antigua. Tlatelolco y no sé, de comer también, de comida. Pues cerca del Metro Niños Héroes hay unos tacos que se llaman Osamar, están muy ricos. Está el Palacio de Bellas Artes, con magníficos programas de ópera, música clásica y de todo tipo, grandes conciertos, en fin. Sería el Zócalo, el Ángel de la Independencia y Chapultepec también que está muy, muy cool. ¿Y cuál es tu lugar favorito de aquí de la ciudad? De la ciudad. Pues yo como era de Texcoco, allá es donde me gusta más, es donde conozco. Como tal no tengo un lugar favorito, pero la verdad es que a mí me encanta andarme paseando por el Zócalo, normalmente o la calle de Madero. El Moro. El Moro es una churrería que está aquí en eje central, vende buenos churros, buenos chocolates. Y por ejemplo, algún lugar, como ya hablando de comida o de una taquería o de un lugar que te guste mucho a ti, que creas que igual y no es tan conocido, pero pues puede ser una buena opción para ellos. Ay, los Molcajetes. ¿Y ese qué es? Ese está ahí por Isabela Católica, pasando los departamentos de gobierno. Ahí es un lugar muy chiquito, muy poca gente lo conoce, pero literalmente es un Molcajete que te lo ponen, te ponen todas las carnes y quesos y te lo puedes comer muy rico. Pues nosotros vamos aquí cerca del Zócalo, a un lugar que está en la calle de Motolinía, venden unas tortas de pavo que también valen mucho la pena. Valen, yo creo que como 50 pesos y es un lugar viejísimo, pero está muy rico la verdad. Es que hay una taquería por donde yo vivo que está muy buena y se llama Las Muñecas. Creo que este sería el lugar que recomendaría, literal, porque también es como, la salsa es muy picante, entonces está bueno también para conocer. Pues aquí lo que más, este, creo yo pudiera ser más atractivo, pues es los lugares ya de Abolengo, por ejemplo, los taquitos El Huequito, las tortas poblanas que están ahí en ayuntamiento, este, los tacos de canasta, esos son, este, que están en todos lados, ¿no? Son muy atractivos, rápido y a la mano. Hay uno que está en constitución, se llaman Las Commander, son tortas y la verdad, así que, sí están caras, pero la verdad, con la mitad te llenas, más que nada. Y si te acabas la torta completa, te regalan dos más, pero está muy cañón en acabársela, la verdad, yo lo he intentado, pero la verdad no. Cuando vengo a México, aquí a la Ciudad de México, pues según donde ando, me adapto a la comida que hay por ahí, los restaurantes, según el caso, ¿verdad? Es decir, aquí hay de todo también, hay de todo. Por ejemplo, queremos pescado, me voy al sur de la ciudad, voy a por la viga, por eso, hay mucho marisco, muchas cosas maravillosas, pueden saborearse con un buen vino tinto. Y ya por último, algún tip o recomendación que puedas darles para que puedan sobrevivir a la ciudad mientras están aquí. Tips para sobrevivir, ok, este, comer, de preferencia en el Seven, porque son extranjeros, entonces no están acostumbrados a la salsa, ¿no? Que es lo que nos ayuda a sobrevivir, como mexicanos, cuando viviendo en la calle, entonces, si van a comer en la calle, pues que coman en el Seven, en el Oxxo, una cosita así, para que coman barato. Si van a usar el metro, la mochila siempre al frente, como señora embarazada, digo, la seguridad nunca está de más. Y también si es posible traer un mapa del metro en la cartera, porque se pueden perder, no está tan sencillo el metro en México. Que tengan el dinero por separado, o sea, no traigan todo en la cartera, sino que traigan aparte en otra bolsa o así, y que carguen lo menos posible, porque estar cargando una mochilota así es muy pesado. Que se conozcan a alguien de aquí, que se hagan amigos para que los anden cuidando, y les están diciendo, no, pues por acá, no, mejor vente a este lado, ¿no? Porque hay muchos mejeros que se quieren ir aquí a Tepito, y pues así como que no, mejor no. Bueno, que tengan muchas precauciones en la seguridad, no es como de la mejor. Que, bueno, aquí el clima de la Ciudad de México es muy cambiante todo el tiempo, entonces estén preparados para el calor, el frío, etc. Uno como mexicano siempre te abre las puertas, siempre, siempre. O sea, aunque no te conozca, pues va ahí, casi, casi de los dos, tres minutos ya es tu amigo. Que carguen con mucha agua, porque hace mucho calor y está complicado conseguir agua. ¿Qué más puedo decirte? Que la Ciudad de México es maravillosa. Es mi tierra, México es mi tierra, y lo amo. Tiene cosas maravillosas. No me gusta mencionar lo malo que habrá o no, a mí no me interesa. A mí me interesa lo bueno, la belleza, la cultura, lo positivo en todos los aspectos. No, desde aquí en el lugar, la ciudad es muy buena y es segura. O sea, puedes venir sin inhibiciones, sin preocupaciones, sin nada. O sea, vienes a conocer, vienes a ver, a distraerte, y no andar preocupado. Es decir, nadie te va a robar, nadie te va a saltar. No existe eso prácticamente aquí para las personas que vienen a disfrutar, pues, de un lugar. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero les hayan servido nuestras recomendaciones. Y si van a venir pronto a Ciudad de México, escríbanos para que podamos conocerlos. Si son nuevos en este canal, suscríbanse dando clic acá. Y si quieren tener las transcripciones de este episodio y de los pasados, por favor, suscríbanse en Patreon, vuelvanse parte de la comunidad. Y ayudenos a que este proyecto siga creciendo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.